Alejandra Serrano, portavoz del Grupo Municipal Popular. Nos hemos levantado esta mañana con la noticia de que se imputa a la Junta de Gobierno de Izquierda Unida, que tomó la decisión de contratar a una asesora jurídica y a una directora de área de urbanismo. Sí, esta mañana nos hemos levantado con la noticia a través de diferentes medios de comunicación que se va a imputar efectivamente a la Junta de Gobierno local del año 2011. Esto proviene de una denuncia. El Partido Popular puso en conocimiento de la Fiscalía ya por aquel entonces estos hechos porque entendíamos que era una ilegalidad y después de ocho años de numerosas investigaciones de recursos ante la audiencia provincial, pues por fin se ha decidido el 10 de enero abrir un juicio. Nosotros ya se lo advertimos junto con el Partido Socialista, perdón, en ese pleno, que no era legal lo que estaban haciendo. De hecho, se aprobó una enmienda para que no lo hicieran, pero el anterior equipo de gobierno decidió continuar con estos nombramientos y la justicia lo que se demuestra con esta resolución que hemos tenido y conocimiento es que es lenta, pero llega. Y nosotros, desde el Partido Popular, como siempre hemos manifestado en todos los casos, creemos en la justicia, que es un poder independiente y tenemos que respetarla y esperar a que decida. Por tanto, esto demuestra una vez más que el Partido Popular siempre ha tenido razón cuando ha comunicado o ha expresado que se estaban cometiendo numerosas irregularidades o ilegalidades en los diferentes gobiernos anteriores. No solamente el alcalde de entonces, sino los concejales que pertenecían a esa Junta de Gobierno y, además, los dos propios cargos por aceptar el puesto. ¿Esto, en caso de condena, implicaría que las decisiones que tomasen estos dos cargos de confianza, especialmente en lo relativo de Plaza de España, no tendría validez? Una vez que haya una resolución judicial, habrá que valorar cuáles son los siguientes pasos a tomar. Nosotros, insisto, en el 2011 ya pusimos en conocimiento de la Fiscalía estos hechos y, una vez que el juez, porque nosotros no somos jueces y no sabemos qué es lo que auto va a dictar, pues no podemos adelantarnos a la resolución de la justicia. Una vez que el juez resuelva, veremos qué acciones son las siguientes que tenemos que tomar para el bien de todos los vecinos de San Fernando Hernández. ¿En esta ocasión ha sido el fiscal el que ha puesto sobre la mesa los hechos punitivos? Sí, en este caso, porque, insisto, nosotros lo presentamos ante el fiscal y el fiscal ha sido el que ha estado investigando. Se han presentado una serie de recursos, por la otra parte, que no se han tenido a bien finalmente. Y, pues, ahora ya finalmente el juez, insisto, ha decidido pasar a la siguiente fase, que es el juicio, el juicio que tendrá lugar el día de enero. ¿Ocho años después piensa que la justicia es lenta? Bueno, en este caso y en otros muchos ya sabemos que la justicia a veces va un poco retrasada por diferentes motivos, seguramente porque tenga mucha acumulación, etcétera. Es lenta, pero siempre llega. De eso estoy convencida. Y, por último, ¿qué les dice a esos concejales que están esperando una resolución cuando ellos piensan que tomaron las decisiones correctamente? Yo creo que cada uno somos responsables de nuestros actos y, pues, yo no soy quién para juzgar ni para opinar ni para dar consejos absolutamente a nadie. En este caso ya está judicializado y será la justicia la que dictamine cuáles son los hechos en sí. Gracias. 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 Gracias.